La música que se pondrá en estos instantes Está mezclada profesionalmente Un DJ de renombre Sin alta precisión Y gusto musical Su nombre es Su nombre es Bueno no sé ni cómo se llama este güey Pero mezcla chingón Ahí les va Desde que te conocí Paso sufriendo los días Pues no puedo vivir sin ti Es que mi amor por ti Es un secreto que había guardado Muy dentro de mí Por temor a perderte No te he querido decir El amor tan inmenso Que siento por ti Este amor Que he guardado muy dentro de mi corazón Es el principio del fin Es mi amistad con amor Y si mi amor es verdadero Y a fingir amistad No puedo Por eso yo me marcho Adiós Y si mi amor es verdadero Y a fingir amistad No puedo Por eso yo me marcho Adiós Este amor Que he guardado Que he guardado muy dentro de mi corazón Es el principio del fin Que he guardado muy dentro de mi corazón Que he guardado muy dentro de mi corazón Y a fingir amistad Y si mi amor es verdadero Y a fingir amistad Que he guardado muy dentro de mi corazón Por eso yo me marcho Ya no llores Ya no llores por favor Que no ves que lastimas mi corazón Amor Amor Yo no sabía pedir perdón Todo lo tuve a mi alrededor Primero era yo Siempre yo Y es verdad que te lastimé Arrepentido está mi corazón Hoy He aprendido a pedir perdón A valorar tu inmenso amor No puedo aceptar Que me des tu adiós Y mira lo que soy sin ti En la soledad En la soledad Condenado a morir Estoy llorando Porque tú no estás aquí Vivo tan solo Regresa a mí Regresa a mí Es verdad que te lastimé Arrepentido está mi corazón He aprendido a pedir perdón A valorar tu inmenso amor A valorar tu inmenso amor En la soledad En la soledad En la soledad Eres perfecta Eres perfecta En la soledad En la soledad Sueños 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 En la soledad En la soledad Cuanto le agradezco Cuanto le agradezco a Dios Porque eres mía Mi preciosa mujer Dueña de mi alma Eres perfecta En la soledad En la soledad Como un rompecabezas Mi querida mujer Mi querida mujer Has cambiado mi vida Llenaste mi ser De toda confianza Amor eterno Conocí lo bello del amor A tu lado la experiencia más bonita Tu y yo Unidos por amor No habrá nadie que interrumpa Nuestras vidas Descubriendo a nuestro alrededor Sueños, ilusiones, dulces fantasías Nuestro amor Un solo corazón Cuanto le agradezco a Dios Porque eres mía Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Pedir con toda el alma Dame una oportunidad Su nombre es... Su nombre es... Bueno no sé ni como se llama este wey Pero mezcla chingón Ahí les va Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Pedir con toda el alma Dame una oportunidad Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Él Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraba Y sabe Dios Hasta donde pecaba Era su amor Lo que importaba Lo que importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella no traicionó Pero ella no traicionó Donde su voz Solo trombre se enredó Él pagasola Solo sin un amor Ella sola Sola, sola, quieto Arrepentida Y llorando Por su error Él se le quería Pero ella no traicionó Pero ella no traicionó Deja Ella no traicionó No traicionó No traicionó Lo que pierde Y llorando No traicionó Él sabe Y lo que quiera Qué raro Pero ella no traicionó Que se amaba sinceramente Desgraciadamente Que pertenecía a otra mujer Toda sin ser adorada Sabe Dios hasta donde pecaba Dirá su amor lo que importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Donde estuvo un solo hombre Se entregó Él va a dar solo sin un amor Y ella sola, sola, quieto Arrepentida y llorando por su amor Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportar mi flor Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces Hicimos el amor Estás sufriendo por tu traición Estás sufriendo por tu traición Porque tú Porque tú solo tú Vives en mí Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Su nombre es En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Hicimos el amor Estás sufriendo por tu traición Estás sufriendo por tu traición Estás sufriendo por tu traición Porque tú solo tú Vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y todo aquello nuestro Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás Qué falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Te quedas tú Muy bien Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú margins Gracias por ver el video